Personajes de esta industria que semana a semana le estamos presentando. Y esta semana estoy con un verdadero, mire lo que le voy a decir, growth hacker. ¿Sabe usted lo que es un growth hacker? Mire, yo la primera vez que lo escuché no entendía de qué se trataba. Pero en la medida que empecé a entender, a conversar sobre esto de las redes sociales, el marketing digital, entendí precisamente que era un growth hacker. Y estoy con mi gran amigo, Roberto Nape. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Gracias por invitarme. Oye, te presenté como un growth hacker. Growth hacker. ¿Te acuerdas cuando escuchaste por primera vez esa palabra? Sí, ¿qué es growth hacker? Hay mucha gente que nos ve y que me escuchó y quizás dijo, se las mandó hoy día, Sebastián. ¿Qué es un growth hacker? A ver, antes de hablar del growth hacking y de toda esta nueva tendencia del marketing online, marketing digital, etc., hay que hacer, hay que partir primero por, o sea, qué es el marketing digital. O sea, porque hay mucha confusión en cuanto a, primero que nada, qué es el marketing. Tú mismo has escuchado muchas veces cuando nos encontramos con clientes, etc., de que muchos creen que hacer marketing es imprimir un brochure, hacer un proyecto, hazme una calcomanía, y eso es hacer marketing. Y el marketing es bastante más completo. El marketing es una disciplina donde uno se involucra dentro de la creación de un producto, desarrollo de un producto, creación de una estrategia de precios, creación de una estrategia de distribución, y además la creación de una estrategia de promoción. Y dentro de la estrategia de promoción existe la promoción a través de canales tradicionales, como puede ser diarios, revistas, televisión, radio, y ahora la nueva gran ola que son los canales digitales. Ahí yo voy a decir, ah, este fue el hombre que en un minuto cuando partimos con Voces del Turismo me dijo, mira, no puedes tener tu programa si no lo tienes también en las redes sociales. ¿Por qué es tan importante esta mezcla de la publicidad tradicional con la publicidad en redes sociales? Bueno, yo te voy a hacer una contrapregunta. ¿Tus hijos contigo se comunican por teléfono o a través de redes sociales? Me escriben en WhatsApp, me escriben al Facebook. Es decir, a través de redes sociales. Claro. Entonces, estamos enfrentados a que nuestra generación, la generación, digamos, Y, la generación de la guayaba, como decía un humorista colombiano, nosotros pasamos por muchas etapas de crecimiento tecnológico y por mucha evolución de la tecnología, en la cual teníamos que irnos adaptando permanentemente. Resulta que ahora, los chicos de ahora, los jóvenes de ahora, la generación de los millennials, las nuevas generaciones, toda esta gente nació ya con las redes sociales. O sea, ellos no conciben un mundo sin la interacción digital, sin esa interacción a través de redes sociales. Entonces, el mundo del marketing también ha tenido que migrar un poco desde la perspectiva tradicional del marketing a esta nueva perspectiva. Pero no mirada como una persona de 43 años que está navegando en Internet, sino que como que nosotros nos queremos comunicar con gente que es nativa digital. Nació en la era digital y no concibe un mundo en que no exista esta interacción digital. Oye, qué importante, Roberto, lo que estás planteando, porque yo siempre digo, oye, ¿qué ha cambiado el mundo? Y a veces le digo a mis hijos con lo que tú estás diciendo, porque ellos, tú también mencionaste el otro día que, y es verdad, mi hija, por ejemplo, tiene un plan de 500 minutos, ilimitado para llamar, pero no lo ocupa. Lo que se le va es precisamente la carga, ¿no es cierto?, para poder navegar en Internet. Y ahí en ese sentido, yo siempre digo, oye, pero es que, niños, ¿cómo ha cambiado el mundo? Les digo, hoy en día ustedes hasta piden pololeo a través de un dispositivo móvil. Entonces, lo que tú estás diciendo es que el mundo cambió para nosotros. Para nosotros cambió, no para ellos. Ellos nacieron con este mundo. Entonces, es labor de nosotros, los que estamos en este mundo de las comunicaciones, de la interacción, del marketing, es labor de nosotros adaptarnos. Nosotros adaptar, adaptar el mensaje comunicacional, adaptar el tono, las tecnologías usadas, etc., a este nuevo joven, a este nuevo mercado de personas que nacieron en la era digital. Oye, y en ese sentido, ¿cómo ha sido la evolución, no sé, los usuarios de Facebook, Twitter, de todas estas redes sociales? ¿Es agresivo o todavía nuestro país se mantiene más respetuoso de los canales tradicionales? No, no. Acá en Chile, de hecho, hay estadísticas que prácticamente el 90% de los usuarios de smartphones en Chile están utilizando redes sociales alrededor de 3 a 4 horas al día. Twitter tiene una penetración increíble dentro del mercado nacional. Cada vez más nos estamos comunicando a través de la comunicación social. Pero para hacer una idea, a ver, en el mundo, ¿cuántos usuarios habrán de Twitter? En el mundo, en este momento, hay más de 300 millones de usuarios de Twitter. ¿300 millones? Pero el curioso es el dato de Facebook. Facebook tiene en este momento 1.300 millones de usuarios a nivel mundial. Y hace un par de semanas atrás salió una noticia en los medios de comunicación, que fue bien curiosa, de que un día lunes, había mil millones de personas conectadas a Facebook al mismo tiempo. Es decir, mil millones de personas utilizando una plataforma de comunicación, usándola al mismo tiempo. Si te contara las estadísticas del tráfico de datos, qué pasa sucede en un segundo a nivel mundial, son números increíbles. O sea, realmente estamos rodeados de esta era digital. Lo importante en todo caso que yo siempre comento y le hablo es que hay gente que se ha logrado adaptar y hay gente que no se ha adaptado. Y hay gente que la pasa muy mal con la tecnología. Y mi recomendación es, si la pasa mal con la tecnología, no la use. Porque de verdad que van a pasar un mal rato. Es verdad. Pero no te vas quedando atrás si no te metes, porque esto es como un río con mucha corriente. Entonces, si la corriente va para allá y tú te vas quedando fuera... Depende mucho qué es lo que tú quieres hacer. Si quieres, por ejemplo, mi madre, que ya tiene 78 años. Ella nunca logró entender todo esto de la computación, de las redes sociales, del internet, etc. Y hasta el día de hoy no hemos logrado. Y no he logrado yo que enseño esto. ¿Cacerrero cuchillo malo? No he logrado que mi mamá le agarre el gusto a esto. En cambio, una muy buena amiga de ella, que tiene 81 años, se comunica con los nietos a través de WhatsApp, habla por Skype con nietos que viven en el extranjero, etc. Entonces, son diferentes adaptaciones a diferentes personalidades. Ahora tú nunca te vas a quedar fuera de la comunicación interpersonal. Uno siempre puede llamar por teléfono. Uno siempre puede escribir una carta. Uno siempre puede ir a visitar a un amigo de la casa. Pero a estas nuevas generaciones, tú hablabas de los millennials, y los millennials, ¿qué año nacieron? Los millennials nacieron aproximadamente el año 1997, entre el año 95 y 97 se le llaman los millennials. Perfecto. Pero, por ejemplo, los niños que están naciendo, trato de imaginar los niños que están naciendo hoy, el mundo que van a tener por delante. ¿Qué pasa con las empresas, con las compañías, con las marcas? Pensando en un mercado en 15, 20 años más, vamos a enfrentar un escenario donde la única forma de comunicar va a ser a través de los dispositivos móviles. Porque tú dices, hoy en día, no se preocupe, la carta y ciertas cosas que son de un paradigma que vemos más tradicional. Pero, ¿qué pasa con las compañías, las empresas, las marcas, que no se suban a esta corriente, a este río vertiginoso de las redes sociales? Bueno, eso depende mucho de los mercados, Sebastián, porque recuerda que hay mercados, tendencias de mercados, grupos de personas que forman comunidades, que estas comunidades tienen gustos y preferencias diferentes de cómo consumir la información. De hecho, hay comunidades en Estados Unidos donde ellos prefieren no utilizar el Internet ni ningún tipo de tecnología. Entonces, si tú como empresa quieres vender un producto o servicio a ese mercado, tienes que adaptar tu comunicación a sus gustos. La tendencia va hacia la automatización y hacia la miniaturización de todos los dispositivos de comunicación interpersonal. Se habla mucho, algunos de los autores de ciencia ficción hablan de que próximamente, en poco tiempo, vamos a tener dispositivos implantados en la cabeza donde solamente con pensar el nombre de una persona vamos a poder llamar y comunicarnos con una persona. Pero eso son, hasta el momento, suposiciones. Pero quizás no tan lejanas, Roberto, con el avance, la rapidez de todo esto. La pregunta es, ¿te asusta o te gusta? Y con la pregunta que nos hace Roberto nos vamos a ir a un hotspot del turismo de esta región de la Araucanía. Te invito a ver estos paisajes maravillosos de la Araucanía. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y después de ver estos paisajes maravillosos, ¿qué región más linda tenemos aquí en la Araucanía? Y tú, Roberto, eres de una comuna... Eres un privilegiado, ¿eh? Eres un privilegiado. Estás en la comuna de Pucón. Eres director de la Cámara de Turismo. Además, participas activamente también en el Consejo, ¿no es cierto?, de la comuna, pero desde el punto de vista de los ciudadanos. ¿El Sesco? El Kosoc. Kosoc. El Kosoc. O sea, era una persona bien comprometida o bien involucrada en el tema turístico. Bueno, es que nosotros, que somos apasionados del turismo, igual que tú, Sebastián, la única forma como podemos precisamente aportar con lo que hemos aprendido, con el bagaje que uno va recogiendo de tantos años ya trabajando en el sector, es precisamente aportando. Es haciendo transferencias de conocimiento a quien quizás no tiene tantos conocimientos. Transferencia tecnológica a quien quizás no tiene tantos conocimientos tecnológicos. y después de todo, cuando uno vive en un pueblo, un pueblo chico, Pucón es un pueblo chico, a pesar del crecimiento que se ha visto en los últimos años, somos una comunidad. Y en una comunidad, precisamente, el compartir conocimientos es parte del crecimiento comunitario. ¿Y tu participación en el gremio y tu participación en esta actividad tiene que ver con contribuir al desarrollo turístico de la comuna? Con contribuir al desarrollo turístico, aportar con los granitos de arena que yo pueda, porque quizás el conocimiento que yo aporte quizás no esté en línea con lo que algún dirigente que era o algún grupo que era... ¿De dónde sacaste ese conocimiento tú? ¿De dónde? Yo tengo entendido, tuviste cierta experiencia en otras nacionalidades, en otros países. ¿Cómo fue que tomaste este camino hacia el turismo? ¿Tu formación es original? ¿Es publicista, ingeniero comercial? Exactamente. Bueno, pero para eso tengo que remontarme cuatro generaciones para atrás. Porque mi bisabuelo fue colono en Pucón, ya a fines de los años 1800. Y mi bisabuelo fue uno... Alemanes. Alemanes, exactamente. Y mi bisabuelo fue el que construyó una de las primeras pensiones en Pucón. Primeras pensiones que trabajaba con el sector maderero de Pucón en ese tiempo. Después mi abuelo. Mi abuelo tuvo también un hotel en Pucón, que quedaba en la poza de Pucón. Y después mi padre fundó las termas de WIFE en Pucón. Bueno, y yo comencé por un camino completamente diferente, estudiando ingeniería comercial, después publicidad, etcétera, pero en algún momento del camino parece que los genes me picaron porque de verdad me llenó el turismo. Comencé a trabajar en turismo por un año sabático que me tomé mientras estaba trabajando en el extranjero donde por esas cosas de la vida me puso un bar en la playa. Ah, mire. Miren la joyita. ¿Y dónde te puso? Esto es en Ecuador, en una playa bien conocida que se llama Montañita. Estuve en un bar en la playa. Maravilloso. Y comencé a trabajar en turismo ahí, teniendo un club de turismo aventura, después comenzamos a hacer tours, empezamos a hacer un montón de cosas. Y de ahí la vida me llamó y me fui a vivir a las Islas Galápagos. Estuve muchos años viviendo en las Islas Galápagos y viajando por Sudamérica, realizando consultorías en tecnología, pero siempre relacionado con el tema turístico. O sea, es como nombre y apellido. Exactamente. Y así fui avanzando, avanzando, avanzando. Trabajé con ministerios de turismo, municipalidades, cámaras de turismo, empresas en toda Sudamérica. Y después de ya hartos años de estar, casi 18 años estando fuera del país, ya la tierra me llamó de vuelta. Casado, yo soy felizmente casado con una presión sur ecuatoriana. Ajá. Trajo un producto. Importado. Importado, artesanía. ¿Y te viniste qué año a Chile? Yo me vine el año 2009 a Chile. ¿Y directo a Pucón? Directo a Pucón y directo a Emprender. Directo a Emprender precisamente porque vi la necesidad de acá de que no existían agencias especializadas en marketing turístico en Chile. Oye, y una pregunta antes de meternos a esta parte de tu actividad. ¿Tu lado, Cibarita, Gourmet? Porque si estuviste en Ecuador, me imagino que eres una persona que sabe disfrutar de ciertos placeres en la vida. Además que viviste en Galápagos, por supuesto. Bueno, sí, me gusta. Me gusta la comida, me gusta el vino, me gusta la buena fruta, me gustan los productos tradicionales de cada lado. ¿Eres bueno para cocinar? Me encanta cocinar. De hecho, yo soy el que cocina en mi casa, tenemos un trato. Yo cocino, mi mujer lava. Ah, conveniente trato. Sí, no, no, no. O sea, no para todos. Y ella feliz, ella feliz porque no cocina. Cuando cocina, cocina muy rico, pero... Cuando quieres sorprender, trata de pensar, cuando quieres sorprender, ¿cuál sería un plato así, el plato de Roberto Nápez, ese que tú decís, yo sé que con este melúco voy a quedar bien? El encocado de langosta. Guau, aquí nos mató a todos. Ah, usted, a mí, a todos. Cuéntame un poco, ¿cómo es este encocado de langosta? A ver, ese es un plato que aprendí en Galápagos, precisamente. No, pero, a ver, las Islas Galápagos es una reserva marina, ya totalmente protegida, uno de los parques nacionales mejor cuidados del mundo. Entonces, hay mucha langosta ya, pero la langosta que se pesca en Galápagos no puede salir de Galápagos para no generar una industria de exportación, para no generar una sobreexplotación. Entonces, el turista que va a Galápagos puede comer langosta en Galápagos y una langosta en Galápagos. ¡Oh, qué rico! Langosta azul, langosta roja, unas langostas espectaculares. Bueno, y allá hay muchas palmeras, por lo cual, hay cocoteros. Entonces, uno, ahí aprendí, precisamente, cómo sacarle la carne al coco, cómo rallar esta carne de coco en un rallador, sacarle la leche a la carne de coco mientras se cocina la langosta. Después, eso se mezcla, la leche del coco se mezcla con un poquito de crema de leche, con un poquito de mantequilla, tiene que ser mantequilla, por favor. ¿No? Y eso se mezcla con la langosta y con un arroz recién preparado. ¡Uy, qué rico! De ese arroz que le sale el vaporcito, bien graneado, rico, y eso es un mejor de la carne. Y por curiosidad y aprendizaje. Y eso, nosotros en Chile decimos, bueno, una carne va acompañada de un tinto. Correcto. ¿Con qué se acompañaría este plato? Bueno, en Ecuador acompañarías este plato con una cerveza, con una cerveza helada, por el calor que hace allá. ¿No? Pero acá en Chile que he tenido la oportunidad de invitar a algunos amigos ahí a cenar a la casa con un buen chardonnay? Porque tiene que ser un poquito más cuerpo, no un Sauvignon Blanc, sino que el chardonnay es un vino blanco que tiene un poquito más de cuerpo y un poquito más de alma para la langosta. Oye, qué potente. Yo creo que usted ha quedado sorprendido, Roberto. No solamente, fíjese lo siguiente, no solamente es un hombre de las tecnologías, no nos ha respondido lo de Growth Hacker, le vamos a preguntar. No solamente un hombre que sabe de turismo, sino que también es un cibarita y es un hombre que sabe cocinar muy bien. Te quiero invitar toda la semana a entrevistamos gente de Temuco y alrededores preguntándole de distintas localidades. Vamos a ver la entrevista de esta semana. Precisamente, Keule. Keule, me han dicho que es muy bonito. ¿Lonquimay? ¿Lonquimay le gustaría visitar? ¿Por qué? Arría. ¿Así se llama? ¿Lonquimay? Sí, Lonquimay. Claro, Lonquimay. ¿Por qué le gustaría visitar Lonquimay? Porque lo que han dicho que es bonito, y en la tele se ve cuando muestran, entonces los encuentro bonito. Pero hay que verlo en persona. El sector donde están las termas. Las termas. Esa parte todavía no las conozco. He pasado por fuera pero no todavía no me he interiorizado. O sea, dentro todavía. Bueno, y seguimos aquí en Voces del Turismo en esta conversación magnífica con Roberto Nappe, un apasionado, un cibarita. Pero, Roberto, yo te partí el programa preguntando que era un growth hacker. Cuéntale a la gente ¿qué es un growth hacker? Bueno, es que ahora te lo puedo explicar. Growth hacker se le nombra a los profesionales del marketing que tienen conocimientos, muchos conocimientos de las tecnologías disponibles como plataformas para realizar mercadeo, como también tienen formación en el marketing tradicional. ¿para qué? Para poder lograr hacer el mix de medios tradicionales con el mix de medios digitales. Y todo esto ¿con qué sentido? Generar crecimiento. Pero ahora el término crecimiento en las nuevas empresas ya no se basa en el crecimiento solamente de las ventas, en el crecimiento de la percepción, sino que ahora se habla del crecimiento social. ¿cuántas personas te siguen? ¿cuántas personas interactúan contigo? ¿cuántas personas se transforman en evangelizadores de tu marca? Y todo este marco de crecimiento de mix de marketing tradicional con el marketing digital, todo esto se basa en estrictas mediciones de métricas. Todo lo que hace un growth hacker tiene que ser medido para saber los resultados, para saber qué hay que modificar, para saber qué se puede mejorar. Es un continuo proceso de producción, medición, rediseño y producción nuevamente. Y en ese sentido, Roberto, por ejemplo, ¿cuáles son algunas métricas que una campaña de marketing digital uno pudiese considerar? Por ejemplo, el engagement. El engagement es una métrica de cuántas personas interactúan con algún contenido que uno pone en una red social. Es decir, ¿cuántas personas le pusieron like a tu comentario en Facebook, por ejemplo, o a tu anuncio en Facebook? Esa es una métrica. Otra métrica puede ser cuántas personas comentaron esa publicación tuya, que es una métrica un poco más potente porque ahí hay un engagement o una interacción más cercana. Y el unicornio de los engagement es cuántas personas comparten tu contenido. ¿Por qué? Porque en el momento en que personas comparten tu contenido se transforman en evangelizadores. O sea, hay gente muy comprometida. Hay gente que se compromete con lo que tú publicaste. Por eso, los videos virales, por ejemplo, se transforman en grandes fenómenos del Internet con muchas visitas y mucha visibilidad, etc. ¿Por qué? Porque es algo que a ti te da ganas de compartir con tu círculo de amigos, de conocidos, etc. Y eso se va multiplicando geométricamente por la cantidad de personas que ven y esas personas lo vuelven a compartir con sus conocidos. ¿Ese es el video marketing? No. Eso es el video viral, por ejemplo, o el marketing viral. Que es cuando uno publica contenidos que son, pueden a veces ser morbosos, pueden a veces ser divertidos, pueden a veces ser sentimentales. Es cuando dicen, oye, este video que se subió a YouTube alcanzó no sé cuántas miles de visitas en pocos minutos. Exactamente, exactamente. ¿Las empresas pueden tomar esto como una oportunidad comercial para vender? ¿Promocionar, difundir? De hecho, muchas empresas lo han hecho porque ha cambiado el modelo de promoción. El modelo de promoción ya no es enfocarse en un producto o servicio, sino que en los beneficios, pero en los beneficios emocionales que te produce una marca en este momento. La gente se compromete mucho con las marcas, no con los productos o servicios, productos o servicios hay mucho. Es lo mismo que en turismo. Hemos hablado muchas veces que la gente ya no compra camas. La gente compra experiencias. Camas las tiene todo el mundo. En diferentes foros de turismo hemos hablado mucho de los hoteles o los centros turísticos que promocionan que tienen TV Cable. En este momento, si tú no tienes TV Cable, es algo inconcebible por el público de hoy. Entonces, no es un elemento que sea promocional. El elemento promocional tuyo es no tengo TV Cable. ¿Por qué? Porque quiero ofrecerte una experiencia de retrotraimiento, de relax, donde no tienes interacción con tecnología. Por ejemplo, podría ser una cosa. Oye, qué interesante, Roberto. Y cuando uno piensa en este mundo digital, en este mundo que las compañías pueden tomarlo como una oportunidad, te entiendo por lo que dices que hay que ir mezclando los medios tradicionales con los medios digitales para ir construyendo una campaña que aborde la integración de estos dos soportes o formatos. Exactamente. ¿Tú lo estás trabajando hoy en día? Sí, sí. Nosotros, bueno, hace ya varios años que he estado incursionando dentro de eso. Como te decía, yo tengo formación como ingeniero comercial, como publicista y después mucha autoformación en el tema de tecnologías digitales. Y en Market Factory, precisamente, que es uno de los emprendimientos en los que estoy trabajando, hemos logrado integrar mucho de eso a través de estrategia y a través de planificación. Una planificación estratégica muy amplia. Y lo más difícil de todo, Sebastián, que es algo que es algo que toda la gente tiene que conocer, es precisamente el hecho de que el marketing tradicional con el marketing digital tienen los mismos fundamentos. Tienen un fundamento de marketing estratégico, es decir, de investigación de mercado, de saber en qué lugar estamos, saber quiénes somos básicamente en el mercado, que se llama el marketing estratégico, y marketing operativo, que es qué vamos a hacer para vender para vender nuestros productos o para posicionar nuestra marca o para mejorar nuestra reputación, etcétera. Siempre van a existir esas dos fases del marketing, tanto en el marketing tradicional como en el marketing digital. Una pregunta, Roberto. Entonces, aquel especialista o experto en marketing que sugiere sin investigar, bajo tu mirada, ¿qué sería? El día de hoy yo diría que sería solamente un propositor de ideas. Un creativo. Un creativo que propone una idea, pero que es una idea que no tiene fundamento. ¿Qué es lo que da el fundamento? La investigación de mercado, el saber en qué situación está mi empresa, producto, servicio o nuevo producto que quiero lanzar al mercado. Pero con la dinámica tan rápida hoy en día del mercado, cuando uno ve las típicas encuestas, la gente sale a la calle con sus cuadernitos, lápiz y papel y hacen la encuesta, que la hacen, la tabulan, pasan esas 3, 4 semanas y el mercado es así, especialmente en redes sociales. ¿Hay sistemas más modernos de investigación que permitan a una marca, a una compañía tener datos en el instante? A ver, nuevamente vamos a hacer contexto. La diferencia entre investigación de mercado e inteligencia de mercado. La investigación de mercado es una foto de un momento específico en el tiempo. En el mundo de las redes sociales, con esta interacción que tú dices, que va muy rápido, donde se generan tendencias muy rápido, donde una mala mención de un producto puede viralizarse a los millones de personas que hablan mal de una marca, no sé si te acuerdas de la cola de ratón de Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, que en menos de 5 horas tenía más de 13 millones de compartir. Y todos los problemas que muchas veces las marca en las líneas aéreas, en las terminales de bus, en general, uno ve en redes sociales. Entonces, para esto, ya estamos hablando de inteligencia de mercado. ¿Qué es la inteligencia La inteligencia de mercado es realizar estudios de mercado, pero a lo largo del tiempo. Es nunca dejar de llevar métricas de los mercados. Es como monitoreos, como cuando el doctor te ponía... Es un monitoreo. Es un monitoreo porque los monitoreos te generan tendencias. Y las tendencias, por ejemplo, si tú tienes una tendencia de enero a diciembre y tú ves que en tu curva de la tendencia tienes más usuarios que entran a tu página web el mes de abril del año 2015. Cuando tú estás en diciembre del año 2015 planificando el presupuesto para el año 2016, tú ves esa curva y dices, ¿sabes qué? En abril del 2016 espero tener la misma curva. Así es que, ¿por qué no invertimos más donde estuvo más bajo del año 2015? Analizando todos los factores que te llevan a esa curva. Entonces, eso te va generando tendencias y esas tendencias te permiten visualizar el futuro y acciones futuras que vayas a hacer en tu empresa. Oye, y toda la información, cuando uno lo piensa, uno pone eso en páginas sociales, me gusta, retuitea, comenta, uno muchas veces también, cuando uno se mete a las redes sociales, le piden un montón de información. ¿Qué pasa con toda esa información? Bueno, toda esa información, Facebook, Twitter, la utilizan comercialmente. O sea, nosotros nos metimos inocentemente y hoy en día esa información tiene un uso comercial. Sí, o sea, a ver, nos metimos inocentemente, ¿qué fue? Yo lo hablo un poquito más ampliamente. Facebook a nosotros nos ofrece gratuitamente una plataforma de interacción social. Estamos claros. Nos brinda conectarnos con nuestros familiares, volver a reconectarnos con gente que no hemos visto en 20 años. Exquisito. Nos genera sentimientos, nos genera bienestar, nos genera muchas cosas interiores nuestras, ¿no? ¿A cambio de qué? Porque la plataforma es gratuita. A cambio de nuestros datos. y Facebook comercializa esos datos precisamente para que empresas puedan segmentar públicos objetivos para hacer campañas promocionales, segmentar por edad, género, ubicación geográfica, gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información está disponible para las empresas, no individualizada, pero sí está disponible para las empresas para que puedan segmentar campañas promocionales. Y ahí está el marketing digital entonces, cómo puede tomar toda la investigación que generan estas redes, esta información y generar campañas muy segmentadas o focalizadas a gusto, porque uno pone me gusta la música, qué discos, o sea, hay mucha información. y ahora tienes que tener súper claro que la nueva era del marketing digital va muy enfocada a la customización del mensaje. Las personas quieren que uno como empresa se comunique de uno a uno con el mercado. No está viendo mucha gente, Roberto, una pregunta que siempre los papás me la hacen y tú que eres un experto en el ámbito de tecnologías digitales. Con los hijos, ¿cuáles son los cuidados que debíamos sostener con este mundo tan evolucionado con redes sociales y con tanta información? Yo creo que a través de mucho tiempo no hay que evitar el hecho de la tecnología. Siempre he dicho que hay que guiar, ¿no? Hay que guiar en el uso de la tecnología, hay que guiar en el abuso de la tecnología. Como tú bien sabes, por ejemplo, yo que estoy muy metido en la tecnología, yo no acepto grupos de WhatsApp. A mí no me gusta estar en grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Porque está permanentemente el teléfono sonando y piteando, etcétera, etcétera. Y yo sé que eso a mí me va a producir una merma en mi productividad, en mi relación familiar, en el cuidado de mí mismo. ¿Qué es cierto lo que estáis hablando? No, potente. Y no solamente eso, hay un experimento, de hecho, en Estados Unidos, que es precisamente de una familia, todo, hablando por teléfono, etcétera, y inventaron un moledor de pimienta donde tú mueves el moledor de pimienta y desconecta el Wi-Fi de la casa. Y claro, se muestra la madre llamando a todos los hijos a comer y cada uno conectado desde su aperato y todo el asunto hasta que la madre llega y desconecta el internet con este aparatito. Pasaron dos minutos en que hubo caos en la casa. ¿Qué pasó con el internet? ¿Con mi plan? ¿Ya no tengo? ¿No puedo comunicarme? Etcétera. Pero resulta que pasados los cinco minutos los hijos empezaron a conversar entre ellos y se generó una atmósfera familiar. Entonces, yo creo que la guianza de esto pasa por guiar de tradiciones familiares o de elementos de relación familiar que no se pueden quebrar. Y en esos elementos de relación familiar dejan las reglas en claro de que cuando se come no se whatsappea. De hecho, hay muchos restaurantes que te ofrecen una canasta para que todos pongan los teléfonos adentro de la canasta y el primero que agarra el teléfono paga la cuenta. El tiempo pasa volando esta cuenta la pago yo amigo mío. Muchas gracias por estar en Voces del Turismo espero que no sea ni la primera ni la última amigo porque el tema da para largo hay mucha información hay mucho dato que la gente que sigue nuestro programa quiere informándose te agradecemos tu presencia hoy día y nos encontramos en próximos Voces del Turismo.